En esta ocasión les vamos a enseñar cómo reutilizar los recipientes para hacer un delicioso mousse de chocolate de vainilla o chocolate blanco y chocolate oscuro que es una buena golosina para entretener a los niños o a personas que les guste, como a mi me gusta nosotros esto lo hemos ocupado brevemente, hemos comido esto y hemos guardado los vasitos se nos hace algo bonito pero no es necesario hacerlo con eso, también puede comprar esto que venden en la tienda de 99 o cualquier tienda departamental y obviamente mezclamos el chocolate negro tradicional y ahorita estamos con el de vainilla o blanco son como 4 minutos pero hemos dejado el último minuto para que no se vuelva el video estandioso de estar volviendo tan puestos y ahorita en el último momento pero el mismo procedimiento se hizo con el otro ¿Y luego qué se hace María? Se pueden, salen bastante, sale con una cosa en la cajita, esto es simplemente, ya traen las instrucciones nada más es un polvito, nada más se mezcla en una taza de leche, se bate 4 minutos y así queda ¿El chocolate, el café también se le echa leche? Si los dos, es un sobrecito pero sale bastante pero yo como lo quiero usar la mitad a mitad Oh, lo estás haciendo así a la mitad, me dijiste también que se puede hacer un pie grande Es para pie filling también, rellenar un pie o hacerlo en vasitos, yo quiero en vasitos Ok, y después, ¿qué se hace? ¿se pone en la refrigeradora? Si, después de esto se mete en el refrigerador por 3 horas y ya está listo a servir Con un sobrecito sale bastante, sale como unos 14, 15 de esos vasitos de este tamaño Oh, o sea que sería bueno para cuando tienen una fiestecita entre niños, así Si, sale bastante, yo como lo voy a usar mitad de chocolate, mitad de chocolate blanco Todavía aún mucho más, mucho más, sale mucho bastante A este yo le voy a echar un poquito de chocolate blanco, rellenarlo ¿Se le puede echar alguna fruta o algo encima o un relleno o solamente así? No, pues se le puede poner fruta, como fresas picaditas o blueberries, si, o durazno, cualquier cosa Una fruta que le dé el sabor también, ¿no? Si, para, pues estos son dos chocolates, o chocolate blanco y chocolate ¿En sí es chocolate o qué? Un chocolate Oh, es chocolate Mousse de chocolate O mousse de chocolate Y viene siendo como, como no gelatina, ¿no? No, no es gelatina O también los vasitos estos, si uno los quiere hacer el recycle o re-usar, como dicen Se pueden utilizar también para gelatina, ¿no? Para, si, te puse la gelatina, en cheesecake también En cheesecake, ajá, es una buena idea La cosa es re-usar y re-usar ¿Cómo te comiste el ice cream? Pues ahora quedan los vasitos Ajá, sí, todos estos días, si en la tarde me han comido mi ice cream Nos hemos comido un ice cream También tenemos dos perritos y les fascina el de vainilla Por supuesto, los sacamos de ahí Se los ponemos en su recipiente Y ahí les echamos a él su chocolate Y poquito, yo sé que es malo, pues solo para que lo prueben Porque se nos queda bien y sacan sus lenguitas, ¿eh? Entonces tenemos un platillo especial donde le vaciamos un poquito de eso Solo para que, para que le guste Ahí está, allá abajo lo vemos Ahí está, malvado Entonces, prácticamente esto, ¿cuánto tiempo más o menos se invierte para hacer algo así? Unos cinco minutos y ya ¿Cinco minutos de batir en cada uno? Sí, sí No, aquí es que sería cuatro minutos batido Cuatro minutos batido y ya O sea, que sería cuatro en el café En el chocolate tradicional color Y cuatro minutos en el blanco Más el tiempo que se... De rellenarlo Estamos, estaríamos hablando que es unos diez minutos Sí Y tiene una, un snack, golosina Para los niños, sabrosa, sabrosa Gracias por ver nuestro video Y siempre que tengamos algo así de De cosas que usted puede hacer en casa Se lo vamos a estar grabando Y aquí está Esto lo compro así en cualquier tienda Como en las Rye Race, cosas así Donde están las gelatinas Donde están las gelatinas, ahí lo va a dar Y sí sabe sabroso, eh Es la primera vez que lo hacemos Y queda delicioso Como es que estamos esperando el día que poder grabar Y pues, solo que se utiliza Dos recipientes, este lo hemos usado bien Lo lavamos y le pasamos a ese plato Y luego una batidora Normal O si tiene que ser batidora eléctrica O batidora eléctrica No puede hacerle como cuando hacen el pescado Con el tenedor, no No, no Sí te quedaría, pero te tardaría eso como más de una hora Un siglo Y pues ya que existe eso Ahí tenemos esa No es la más nueva del mundo Pero sí es Nos ha salido bien Y por eso siempre lo utilizamos Con las cosas de la comida aquí en la casa Y pues, ahorita Prontamente vamos a hacer una nueva receta Gracias por ver Y si le gustó, denos like Gracias